Los pacientes no reciben atención en establecimientos de salud del Callao, como en muchas partes del país. Simplemente les cierran la puerta y quedan a su suerte. Esto es lo que no debe pasar en nuestro país. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Jesús. Jesús, ¿qué ha pasado ahora que has ido a la posta de Bonilla? Es que yo hoy en la mañana le pregunto al chico que está en la puerta, le digo, para atenderme porque estoy mal del día domingo. Y me dicen que no, que no se atiende solamente el presidente Scoville, pero tú cómo sabes que es Scoville, le digo, si yo estoy cambiando la cabeza estoy con rabia y estoy con un escalofrío, es para que me atiendan, no, que no hay consulta médica. Pero para ser honestos también, no fue el médico que te dijo esto, era una persona que no era médico. No era médico, era el encargado de adentro de Bonilla que atiende para hacer los afiches para pasar al médico. Eso es triaje. No era el vigilante, sino alguien que hacía triaje. Triaje. O sea, él adivinó que tú no tenías nada y te dijo que vayas a otro sitio. La mayoría que le pregunté, no, estamos sacando análisis, por eso que le digo, ay, ya estamos esperando análisis de acá de Bonilla, me dice, no están atendiendo. ¿Y qué le pediría esto al ministro, a la ministra de salud que estaba trabajando duro? Pero yo creo que si dices pacientes Scoville, cómo van a saber si no es Scoville, si no, no atiende como medicina médica, primero para saber, tienes que atenderte como consultorio para hacer las pruebas, para sacarte ensámenes, para ver si tú tienes Scoville o no tienes Scoville, porque si supuestamente.